Tócame la bomba, tócame la bien, tócame la bomba, la de Mayagüel. Tócame la bomba, tócame la bien, tócame la bomba, la de Mayagüel. Tócame la bomba, tócame la bien, tócame la bomba, tócame la bien, tócame la bomba, la de Mayagüel. Es que la de Mayagüez, por ti es la de Mayagüez, ay, tocame la bomba, no lo dejes pa' después. Tócame la bomba, tocame la bien, tocame la bomba, la de Mayagüez. Es que la de Mayagüez, por ti es la de Mayagüez, ay, tocame la obra, no lo dejes pa' después. Tócame la bomba, tócamela bien, tócame la bomba, la de Mayagüez. Es que tócame la bomba, oye, tócamela bien, ay, tócamele ahora, no lo dejes pa' después. Tócame la bomba, tócamela bien, tócame la bomba, la de Mayagüez. Tócame la bomba, tócamela bien, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!